¡Suscríbete al canal! Esta casa no es nuestra, es de los niños. El tiempo es más importante que cualquier cosa que uno puede dar a una persona. Ser voluntaria me da un propósito. Simplemente estoy llena de amor, llena de oportunidades también de mejorar mi país. Quería dejar algo que fuera muy alegre y que a los niños les vaya a gustar. Esto de llevar ayuda a los que necesitan es algo, no sé, no tiene palabras. Cuando voy a enseñar a niños, también me siento una niña. ¡Suscríbete al canal! Esto es Lima. Al menos es lo que va a conocer de Lima cualquier turista que quiera adentrarse en la cultura y en la gastronomía peruana. Esto también es Lima. Y es probable que ningún turista alguna vez ande por aquí. En este lugar lleno de polvo y taximotos, en esta región olvidada llamada Huaycán, aquí una familia fundó un hogar para niños huérfanos. Y este hombre que vemos es uno de los motores del hogar El Niño Emanuel. Se llama Manuel y está cumpliendo su rutina diaria, subir al mirador más alto de Huaycán. Dice que desde allí puede ser consciente del lugar en el que habita. Desde allí todos los días pone su trabajo y a los niños que cuida en manos de Dios. Bueno, la misión cristiana El Niño Emanuel ya viene trabajando más de 19 años, ¿sí? Aquí en la zona de Huaycán. El refugio también tiene una pequeña escuela que brinda educación sin fines de lucro a niños de los alrededores, ¿no? A los niños de bajos recursos que también se les brinda como un apoyo, ¿no? Un apoyo social a ellos. A 30 kilómetros del centro de Lima, en la zona de Huaycán, el hogar cristiano El Niño Emanuel brinda refugio, educación y contención a numerosos niños y adolescentes de la zona y alrededores. A ver, ¿qué son las plantas? Seres vivos. Seres vivos, muy bien. ¿Y cuáles son las partes de la planta? Seres vivos. ¿Qué más? ¿Cuál más? Las hojas. ¿Qué más? Flor. La flor y... El fruto. El fruto, muy bien. Empezamos como un hogar de niños en riesgo, niños en abandono, niños huérfanos, niños de calle. Mi rol en este hogar es como administrativo y madre sustituta. María y su hijo Noel llevan adelante el hogar, pero toda la familia colabora. Y así pueden abordar la enorme tarea de alimentar a tanta cantidad de niños que asisten al comedor. Muchos de ellos comen solamente en ese momento. En 2010, los voluntarios de DirecTV ya estuvieron en el hogar El Niño Emanuel, colaborando con María, Noel y toda la familia. En aquel momento se brindó ayuda para mejorar los ambientes donde los niños se alimentaban, educaban y jugaban. Él es Rolando, responsable de Generación DirecTV Perú desde hace ya muchos años. Es un apasionado del trabajo que realiza y desde su lugar no se detiene en su tarea de brindarse por los demás. Desde muy joven ha trabajado haciendo distintos tipos de voluntariados para diversas organizaciones. Siempre recorre diferentes zonas de Lima y de todo Perú. Y de esta forma descubre los lugares y las personas que elige ayudar. Hace nueve años fue mi primer voluntariado en el caso de El Niño Emanuel. Cuando dijeron vamos a volver a los lugares de los inicios de PPT, teníamos varias opciones, pero dije no, tengo que ir al primer lugar. Esta comunidad de la periferia de Lima se encuentra enclavada en la sierra. La zona es muy pobre y mucha gente de la propia Lima, a pesar de su cercanía, no la conoce o nunca se acercó. El Niño Emanuel, en realidad es de Lima y no la conoce o nunca se acercó. La tra carnismo tiene un Itísaurinada en el primer lugar de la movilidad. La elite La Parka La imprisoned La bankruptcy cvge Cvge La ¡Ay! Qué gusto verlos, después de nueve años. ¿Cómo están? Sí, estamos trabajando como siempre para programar las clases de los niños. Bueno, yo visitándolos después de mucho tiempo. Me disculpan por no venir antes. Este año hemos elegido Huaycán nuevamente. Retomar la acción que tuvimos hace mucho tiempo y poder ver las necesidades que tiene ahorita el hogar. María y Noel le cuentan a Rolando que luego de la acción de 2010 fue imposible conseguir una ayuda como esa. Él se pone al día del estado actual del hogar y toma nota de todo aquello que Generación DirecTV podría hacer nuevamente por ellos. Y bueno, ahora revisando las necesidades que ustedes me han dicho, dándole el recorrido al hogar, decidí que lo primero que podemos enfocarnos es en el centro médico, que creo que va a ser una ayuda espectacular para la comunidad. Y otra cosa que va a ayudar muchísimo es construir el piso. Maravilla. Como ustedes me dijeron, el tema de la tierra acá es muy, muy fuerte. Cómo afecta al comedor, a la cocina, a la comida, a los niños y todo eso. Así que fue una herida tremenda en nuestro corazón volver a ver a nuestro hermano Rolando, que nos den una linda sorpresa, de que va a haber una ayuda de poder mejorar la infraestructura de aquí. Veramente nosotros muy agradecidos, muy agradecidos, de veras, discúlpeme, primeramente a Dios y a Dios por ustedes. Porque de verdad no es fácil también encontrar personas que digan, yo pongo mi mano o yo pongo este grano de arena. Bueno, Rolando siempre ha sido bien alegre, ese corazón de niño que tiene él para acercarse hacia los niños. Yo muchas veces digo, tenía el corazón de Jesús, porque Jesús amaba mucho a los niños. Enzu. ¿Cómo estás, Cholito lindo? Oye, estoy acá en el hogar Niño Manuel, ¿te acuerdas? Sí, ahí estuve con Noel, con María. Nada, el hogar está súper grande, Cholo. Y no, sí. Para mí es un súper desafío trabajarlo. Hay unas necesidades que me han pedido, pero nada, creo, lo veo como un reto, porque sí es una labor muy fuerte. Así que nada, Cholito, te mando un abrazo enorme y espero verte por acá, pues. Un abrazo. Chao, chao. En Huaycán, a tan solo 30 kilómetros de Lima, en un contexto plagado de dificultades, se encuentra el hogar El Niño Emanuel, donde una familia se ocupa de una gran cantidad de niños y adolescentes. Como hace ya casi 10 años, DirecTV está preparándose para colaborar nuevamente con ellos. Cada viaje misionero que nosotros realizamos, le decimos viaje misionero, porque vamos así a diversos pueblos, ¿no? Ya, y nos vamos ahí. Hay veces que hemos tenido que viajar por día, por ejemplo, a veces tenemos que dormir hasta en el carro, ¿no? Por supuesto que no nos alcanza para poder alquilar hoteles, pero lo hacemos con mucho amor. María, Noel y varios colaboradores del hogar El Niño Emanuel llegan a una comunidad indígena un tanto alejada de Huaycán. Allí sus habitantes reciben su habitual visita con alegría. Por fin llegamos. Hola. ¿Cómo están? ¿Bien? Sí. Vamos, espera. ¿Ya te di? ¿No te damos? Ya todo. Ya. A ver, a ver, a ver, a ver. Para mí es un regocijo cuando voy a enseñar a niños, a atenderlos. También me siento una niña. Además de ayudar en lo posible a la comunidad, para los visitantes es muy importante poder pasar tiempo con los niños, compartir momentos con ellos y conocerlos realmente. Yo tengo un compromiso con Dios, como ya se les ha compartido, ¿no? Muy aparte de que yo soy pastor, también yo estoy en Quito en el Colegio de Abogados de Lima. Bueno, también soy abogado y recuerdo mucho que una vez le dije a Dios, ¿no? Si tú me das la profesión, yo te voy a servir. Entonces, cualquier caso que ustedes tengan, que necesiten tanto trámite de sus niños, cualquier caso que necesiten, los voy a ayudar. Los voy a apoyar en las posibilidades de mis medidas, ¿no? Por ejemplo, hay casos donde uno tiene una pareja, ¿no? Y a veces, sin querer, pues no, la mujer confía en el hombre y a veces el hombre se aprovecha, ¿no? Y en esto nace un hijo, ¿no? Y a veces el hombre no quiere reconocer al hijo, ¿no? Pero hay una norma que el hombre tiene que proveer para su hijo, ¿no? Si ustedes tienen alguno de esos casos, puedo apoyarles de esa manera. Vamos a hacer una... Quería que canten dos hermanitas, que pasen para que canten en el idioma... Amén, gloria a Dios. ... que ustedes tienen, por favor. Amén. Las cosas son una alegría tremenda, ¿no? Poder, este... Tal vez no lo podemos hacer todos los días, pero... Hacemos, este... Cada cierto tiempo, ¿no? Podemos... Permitimos... Dar ese alimento a esos niños, ¿no? Que necesitan, ¿no? Nosotros, dar una satisfacción tremenda para nosotros. En las oficinas de DirecTV, Rolando se reúne con Vanessa, directora de la ONG Juguete Pendiente. Te estoy citando ahorita, más que nada por una actividad que tengo, de piedra para tijera, que tú ya conoces. En esta oportunidad vamos a impactar Huaycán. No sé si conoces Huaycán o has... He pasado por Huaycán, pero nunca hemos hecho nada ahí. Vanessa, desde hace ya muchos años, trabaja con sus propios voluntarios de la ONG Juguete Pendiente, llevando ayuda por todo Perú. En varias ocasiones ha trabajado junto a Rolando, quien ahora nuevamente la ha convocado para volver al ruedo. Dedico mi vida a organizar, planificar, ejecutar y diseñar programas de responsabilidad social para poder ayudar a la mayor cantidad de personas posibles. De hecho, el tema de ser directora es porque tengo que tener un título y porque es lo que me toca en el trabajo, pero yo me considero voluntaria, siempre, todo el día. Este es un hogar de acogida para niños y adolescentes. Entonces ellos están ya desde los años 90 ahí, aproximadamente. Yo los conocí el año 2010 y estoy retornando a ellos después de nueve años. Rolando le muestra a Vanessa las imágenes de la anterior visita al hogar, las necesidades que tenía el lugar y la gente que trabajaba allí, que aún hoy sigue firme en sus tareas. Bueno, Vane, muchísimas gracias por venir. Nos vemos el jueves y con tu voluntario es la mejor energía del mundo de los juguetes. Te mando a la hora. Gracias, Michelle. Buenas tardes, queridos profesores. Una vez más podemos reunirnos para hablar un tema muy importante que es el autoestima del niño. Sabemos que el autoestima nos define como el valor personal del niño, el aprecio a sí mismo, el amarse a sí mismo. Es lamentable decirlo, pero ¿quién daña el autoestima del niño? Sus propios padres. Y ustedes como docentes que están presentes en cada aula han visto el problema en el niño, cómo el autoestima del niño está, como dice, por los suelos. Un niño que no se quiere, no se aprecia, cree que no puede y que fueron ellos prácticamente dañados a causa del entorno familiar donde ellos viven. Una de las tareas del hogar es enfrentar los problemas de fondo de los niños y adolescentes y su contexto familiar, buscando las posibles soluciones de la mano de profesionales. Bueno, vení a darles una bonita noticia. ¿Alguien sabe qué es este voluntario? ¿Alguien que nos va a ayudar? ¿Alguien que nos va a ayudar? ¿Alguien más? A ver, John, ¿sabes qué significa ser un voluntario? Ella dijo a alguien que nos va a ayudar. ¿Ustedes qué más dirían? ¿Alguien que va a compartir con nosotros, no? Bueno, los hermanitos voluntarios que van a venir, ellos vienen a poder mejorar el hogar, el refugio de Manuel. Van a ayudarnos ahí a pintar, van a ayudarnos a mejorar los ambientes que tenemos y también a pasar tiempos inoviales con ustedes. Ellos vienen de parte de los amigos de Direct TV. Ellos vienen a dedicar esos tres días. Así que ya saben, están invitados a estimados niños. No se olviden, ¿eh? Nos vemos. Chao. Chao. Bueno, buen día. Nada, chicos, gracias. Gracias por venir. Tenemos que revisar, ahorita sí, definir detalle a detalle lo que vamos a hacer con los voluntarios en los tres días. Hay actividades puntuales que hemos revisado que va a ser con niños y etcétera, pero los objetivos generales son pintura general del hogar, la puesta de jardín, va a haber una puesta de jardín que hay varios espacios que falta, tema de sembrado, conseguir los arbolitos para sembrar alrededor. Otro que no es tanto como el objetivo, pero sí es importante, es toda la parte externa del hogar. Tú has visto que se llena de tierra todo el... siempre, así que hay que regarlo, hay que limpiarlo y hay que ordenarlo, que es muy... es muy largo. En las oficinas de Direct TV, Rolando, Vanessa y varios colaboradores ultiman detalles con el objetivo de que nada quede sin revisar, para que todo salga perfecto en el voluntariado que va a viajar a Huaycán. Muchísimas gracias y empezamos a coordinar mañana las cosas y la donación también para mañana. A horas de recibir a los voluntarios, en el hogar nada se detiene. Los más chicos, que no saben de esperas, no dejan descansar a Noel. El hogar El Niño Emanuel, un lugar para niños y adolescentes ubicado en Huaycán, espera la llegada de los voluntarios de Direct TV, que vuelven a brindar su ayuda después de casi 10 años. Les cuento un poquito, Huaycán fue el primer piedra, papel, tijera que visitamos en el 2009. Fue el primer voluntariado de Direct TV. Y después de 9 años estamos volviendo. Huaycán, de hecho, cuando yo lo conocí, la mayoría de Huaycán era lleno de tierra. Ahora ha cambiado muchísimo porque ya está lleno de pistas. Allá vamos a, apenas lleguemos, vamos a tener una pequeña reunión, vamos a entrenarles los polos a los que no tienen polos y vamos a tener una pequeña reunión para distribuirlos en las tareas. Los voluntarios se acercan a la zona de Huaycán. Estando tan cerca de Lima, muchos de ellos es la primera vez que visitan este lugar de Perú. En el hogar son muchas las tareas que los esperan. Y aunque saben lo cansadora que va a ser la jornada, están ansiosos y animados por empezar. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias, bienvenidos por todo lo que van a hacer. Esta casa no es nuestra, es de los niños. Todos los niños que vienen, esta es su casa. Ellos juegan, utilizan los juegos, utilizan el comedor, comen. Ya le decimos al señor, señor, esta es tu casa y de los niños. Entonces creo que nosotros, de alguna u otra forma, tenemos que dar el trabajo, de repente nuestra vida, nuestra profesión, en beneficio de ellos. Gracias a todos ustedes por venir. Sé que este tiempo que van a estar aquí, que Dios pueda hacer en sus vidas. Algo muy especial, que ustedes lo recuerden bastante. Estos días que van a pasar con los chicos. A nosotros nos animan mucho y es como que nos alienta a seguir adelante, ¿no? Al ver que vienen personas o empresas y nos digan, miren, aquí hay una ayuda para que sigan adelante, ¿no? Ser voluntaria me da un propósito. Es el motivo por el cual yo estoy acá, en el presente, por el cual me levanto, por el cual trabajo. Es simplemente, estoy llena de amor, llena de oportunidades también de mejorar mi país. Los voluntarios ya han arrancado las tareas de refacción de todos los espacios del hogar, como el arreglo de los juegos de los niños. Aunque el trabajo es arduo, también habrá tiempo para compartir y pasar buenos momentos. Me quise apuntar en las actividades de niños, porque adoro a los niños, me encantan los niños, me encanta enseñarles. De chiquita siempre quería ser como que la profesora que ayudaba, así que tengo bastante paciencia y me encantan los niños. Es un lugar donde necesita mucha ayuda, porque hay bastante necesidad. No solamente necesidad material, sino necesidad de apoyo, de amor, de cuidado, de dar tiempo, sobre todo. El tiempo es más importante que cualquier cosa que uno puede dar a una persona. Más allá de los arreglos en el hogar, lo que también perdurará en el tiempo son los recuerdos de la experiencia compartida. Bueno, me llamaron para diseñar un mural, para pintar esta pared enorme y intervenirla de alguna manera que combinara bien con la escuela, con el centro. A mí me gusta mucho el tema de los colores, me gusta hacer algo alegre y cuando investigué el trabajo que hacían acá y que trabajaban con muchos niños, quería dejar algo que fuera muy alegre y que a los niños les vaya a gustar. Esto de llevar ayuda a los que necesitan es algo, no sé, no tiene palabras. Y finalmente, aun cuando no sabes qué palabras ponerle el tema, directivo te permite hacer cosas, te permite ponerle verbo a eso y nada, llevar nuevamente la ayuda. Bueno, miren esta ropita que nos han donado. Esta es una fundación que se llama Juguete Pendiente. Han traído hoy día bastantes sacos de ropa. Vamos a clasificarlas un poquito porque se viene de los bebés hasta los adultos. Así que ahí vamos a tener ropita para todas las edades. Si es ropa muy usada, no se entrega como donación. Así que lo mejor es que esté el mejor estado posible de la ropa, ¿no? Sí. Así que gracias. Gracias por recibirnos, Mami. Gracias. Gracias a... Un abrazo enorme. Las sonrisas de ellos, en definitiva, son también las de todo el voluntariado. Es lo que realmente han venido a buscar. Es por lo que hicieron todo. El Centro de Primeros Auxilios, el Niño Samaritano de Manuel, se ha creado más que nada para los niños. Pero, si la mamá no está bien, ¿cómo podrá estar bien el niño? Entonces, esto va a ir también extensivo a las madres. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahí? Ayuda de consejería familiar, ayuda de la psicóloga, ayuda hasta de repente vamos a necesitar ayuda del médico, porque muchas veces cuando uno está mal en el estómago, ya no quiere saber nada, ¿no? Entonces, vamos a hacer nosotros, quizás, los que podamos captar lo que ustedes sienten y poder ayudarlos. El Centro de Primeros Auxilios, poder terminarlo, fue algo tremendo, ¿no? Realmente estábamos orando mucho a Dios por ello, y como que Dios lo envió justo para el momento que necesitamos, para poder terminar esta área que va a ser de mucha ayuda para la población que necesita, ¿no? Después de casi 10 años de la primera visita, DirecTV ha pasado nuevamente por Huaycán. Allí, el ahora renovado hogar El Niño Emanuel sueña con un futuro mejor para todos sus hijos. La filosofía, la esencia de Botija es creer en el otro. Para mí, Julio es como un abuelo. Las maestras son como amigas para nosotros, y el proyecto es como una segunda casa para nosotros. La alegría de estos niños, de que los ves felices, de que es su casa, porque, si bien, obviamente ellos no viven acá, pero pasan gran tiempo de sus días acá. Aportar un poco de granito de arena a todo lo que hace toda esta gente del proyecto de Botija hace años, para nosotros es un honor. Los Botija deberían estar cada uno en su casa. Sentarse a comer, puedan sentarse en la mesa de su casa a comer. Debería ser así. Was Ö 보면 al parecer ¿Están moo? Están Están el tal beverage En Gracias.